Hola que tal nuevamente amigos de Youtube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el automovilismo y esta tiene que ver con el bicampeón de Fórmula 1 español, Fernando Alonso Bueno, como sabemos, ahora Fernando Alonso está dispuesto a volver a correr en las 500 millas de Indianápolis, tal vez el próximo año y el piloto asturiano se mostró satisfecho por su participación en la gran carrera de óvalos norteamericana en monoplazas a pesar de que tuvo que abandonar tras una rotura de motor que lo obligó a retirarse a 21 vueltas del final y bueno, recordemos que Fernando Alonso tuvo que abandonar a 21 vueltas del final cuando, como sabemos, estaba en la séptima posición tratando de remontar y bueno, yo apoyo a Fernando Alonso para que corra también en una temporada completa la Indy, tal vez el próximo año me gustaría que corriera también las 500 millas de Indianápolis el próximo año y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, adiós camifuera, chao